A esta pejanita A esa pejanita le gusta el cumbión Y las trocas grandes afuera del portón A esa pejanita le mueve el corazón Troquito tumba y se esbole al rancón A esa pejanita le gusta el cumbión Y las trocas grandes afuera del portón A esa pejanita le mueve el corazón Troquito tumba y se esbole al rancón ¡Eso! ¡Hala, compadre! ¡Eh! 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 Amigos de Solo Gruperas, buenas tardes Les saludo de Osvaldo Torres Estoy muy contento de presentarles en exclusiva Y más ni menos que desde Texas A Ale y Alex Ale y Alex, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Muy contentos y muy feliz de estar aquí con ustedes Muy agradecidos ¿Qué? ¿No tienen frío? Porque ya vengo ahorita Sí tengo frío pero tengo que estar aquí Tengo que mostrar firmeza Platíquenos chicos Cuéntenos de ustedes su trayectoria Ok, bueno pues como músico Tengo yo ya bastantito Tengo como 15 años más o menos ya Ejerciendo la música Siendo músico he trabajado con algunos artistas en giras Y como proyecto Yo pues con Alejandra como Ale y Alex Tenemos alrededor de un año El proyecto es algo joven A comparación de las Del tiempo que tenemos Trabajando en música Y ella pues le puede contar su Su experiencia que ha tenido Bueno pues yo en cuestión de la música He estado desde bien chiquita en eso De dedicarme a esto en la música Y pues también pues tengo a mi hermano Que fue ahora sí que mi influencia Que fue el que me inspiró a seguir lo que es esta carrera Verlo en el proceso de los conciertos En las composiciones Fue algo que a mi me llamó demasiado la atención Y me gustó y me enamoré Y pues aquí estoy Porque a su hermano ustedes también lo conocen Amigos ¿Quién es tu hermano? Mi hermano es Big Boy del grupo Big Circo ¿Qué tal? Algo bien Aquí para ambos la historia familiar es de trascendencia De la familia pues bueno yo De parte de mi familia Si hay varios músicos que se dedican a hacer músicos Para otros artistas, gruperos de hecho Tengo primos que llegaron a tocar con Pegaso O con Pega Pega Con Grupo Mojado O sea porque venimos de esa zona de Matamoros Donde se hizo todo eso Y mi familia siempre me ha apoyado en esto de la música Siempre de mi mamá me compró mi primera guitarra Y mi papá toca un poco de guitarra Y mis abuelitos eran ahora sí que músicos de cantina literal Así de esos músicos de cantina locales En Guanajuato, en Matamoros Ninguno ha sido famoso de mis familiares así directos Pero en el caso de ella pues Diferente historia Bueno en nuestra familia sí Si hay mucho músico, mucho cantante también Pero como dice Alex El que realmente la hizo fue mi hermano Y pues a mí la verdad me influyó demasiado Aprendí muchísimas cosas de él Y él fue el que me dijo ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro O sea él fue el que me empujó para lo de la música Y pues yo era agradecida con él Porque pues sí Pues me hizo ser lo que soy el día de hoy ¿Cómo se da este encuentro entre ustedes dos Para formar el concepto? Pues entre la misma música Soleamos coincidir en eventos Ella siempre ha sido Siempre ha estado haciendo algo con la música ¿No? Y yo siendo guitarrista Y en algunos grupos y así Y pues coincidimos Concedimos en muchas ocasiones Hasta que empezamos una buena dinámica Tuvimos muy buena química Nos latió tocar juntos Y pues de ahí ahora sí que es historia Y hemos tenido nuestras fases De experimentar ¿Qué íbamos a hacer? Y después Conocimos a nuestro productor To Swift Y fue cuando ahora sí que Emprendimos el proyecto Como Ale y Alex Y Ale es compositora también, amigos Sí, así es ¿En qué te inspiras para escribir? Porque no es fácil Bueno, la verdad Yo en experiencias propias La mayoría de mis canciones Tienen que ver con lo que yo he vivido O en cosas de otras personas Que me llegan Y así es como las empiezo a desarrollar ¿Los fans te han influido De alguna manera? Sí, la verdad sí Porque yo he llegado a poner Por ejemplo, historias O que hago preguntas De qué tipo de música Les gustaría escuchar O qué tipo de Ya sea desamor, amor Y pues eso me ha ayudado mucho Como que a inspirarme A ver como que Ah, pues la gente Quiere escuchar un poco de esto Y de eso me baso Ya con mis experiencias Y cositas así Pues me ayudan a A darle lo que ellos quieren escuchar Muy bien, chicos Ahora ¿Qué representa para ustedes Como dueto Hacer presencia En la escena musical Con una propuesta La verdad Diferente? Yo en lo personal Pues tengo la confianza De que la música Nunca te deja Solo Si tú le pones Lo haces de corazón Y le echas las ganas A eso Y lo crees Yo creo que ¿Quién tiene que funcionar? Yo así me siento yo O sea, nervioso a lo mejor Por el que dirán Pues A fin de cuentas Tienes que enseñarlo Y ahora sí Que la gente va a decidir Si está bien O si está mal ¿No? A mí sí me da un poquito De nervio Pero pues a mí me encanta Lo que es este género La verdad Yo estoy feliz Contenta de estar haciéndolo Me identifico a la perfección Porque pues yo desde chiquita Lo vi O sea, estuve con mi hermano Con ese tipo de género Y me gusta mucho La verdad ¿Cómo se sienten De estar en tierras regias? Muy emocionada Algo bien Algo bien La verdad De aquí salen Y han salido Muchísimos artistas De aquí es bien sabido ¿No? Que si tú pegas en Monterrey Pegas en todo México Yo creo Es lo que decía mi hermano Si pegas una canción en Monterrey Ya la hiciste donde sea Sí, pues sí ¿Con qué figuras regias Se han alternado? Tuve oportunidad yo De tocar por ejemplo Con los Cumbia Kings Y pues bueno Claro que para mí Es algo Ver a personas Que con las que uno creció Porque pues crecimos Con esa música Con los Cumbia Kings Crecimos con Grupo Mojado Con Grupo Cariño Grupos así En lo grupero Yo la verdad Es donde más me ha Se me ha dado oportunidad De participar ¿No? De ir de músico De grupos ¿Y con qué artista regio Les gustaría Compartir escenario? Pues ya me ha tocado Por ejemplo Alternar con De lo grupero Como tipo Como con el pega pega Que ellos son de por acá Tengo entendido ¿No? Sí Pues con ellos Yo ya Eso ya Ya se cumplió Ese sueño De esa parte ¿No? Pero algún ejemplo Que tú tengas Mientras quieran Quiero Si quieren Quiero Ah no Pues pesado Que si quieres O no Claro Claro No pues Si No 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 O O O Con alguna De las gruperas Por ejemplo Dasha Malrubia Que es una cantante En lanzamiento De este año Que también viene Pisando fuerte En los escenarios Me gustaría Ternar con ella También Aquí por aquí Yo escuché En una ocasión Que anduve aquí en Monterrey Que andaban produciendo Alguien que se llamaba Como Chayín Rubio ¿Te acuerdas? Sí Ay Chayín Quécito ahí Como diferente Creo que trae Algo como Tintes de country Así Chicos Es el rito Que platicábamos Cerca de Ahorita que ya están Ustedes ya encumbrados En la fama Y toda esta parte Cuando De esas ocasiones Contadas Que tienen chance De ir A las reuniones Familiares No le dice a la familia Eh Que pase Que pase Ale Que pase Alex A cantar Que te comprometan Sí La verdad Sí Mi familia Es bien así De que bien Fiestera Y de que si ven Un grupo Ándale Veis Súbete Cánte Que no sé qué O sea Sí Y me llegó A pasar también Con el grupo De K1 Sí Yo fui ahí A Ese día Me tocó Cubrir por ahí En la guitarra Y estábamos En Corpus Christi Era un No sé Si era un festival O si era una tocada Algo así Había mucha gente Y estaba ahí Ella me acompañó En esa ocasión Y creo que ibas Con tu prima ¿No? Sí Iba con Y pues el chiste Es que entre ahí Entre el que sí Que no La subieron a cantar Una canción con ellos Creo que cantó Una ahí Con ellos mismos Y creo que aventaron Un cover de Selena Porque ellos no cantan De mujer Obviamente son puras De hombre Ajá Entonces al ver Que pues no había Cómo acomodar Una de esas También para ella No pues a veces Tienen Selena Y se la aventó Y la gente Así de que Guau Pues sí Aparte que bueno Sabemos que los temas De Selena Son muy conocidos Pero digo No es porque Yo quiera presumir Pero a ella Le salen muy bien Esos temas La verdad La neta Los canta muy bien Y no es fácil Cantar Selena Digo Digo También en una ocasión Le tocó ella cantar Con Una vez cantó ¿Te acuerdas con Ricky? En unos ensayos Que estábamos haciendo Aquí de hecho Aquí en Monterrey Era una sala de ensayo Y le tocó cantar Una canción con Ricky Rick Que era Si que era Vocalista de Si no me equivoco De los Cumbia All Stars Sí Y Misterio No sé Es que él ha tenido Varios proyectos Pero él Cantaste la de No me trate Ah sí La acompañé en una de esas En una de las Fue por un ensayo Pero también la aventaron Ahora le aventaron ahí La aventaron ahí No, ahora le canta Le canta Y muy chida La experiencia La neta ¿Y qué representa Alex Por ejemplo para ti El haber salido Desde los 7 años de edad De tu natal Guanajuato Luego Tamabón Maulipas Y ahora llegar a Brownfield Y ya llegar a las grandes ligas Pues lo primero es que Una no lo vas a planear Yo siento que es a lo que sale Porque yo Soy músico Ahora sí que en teoría Viejo Porque yo empecé Como a los 16 En realidad a tocar Pero siempre traía Como que esa espina Por la música Pero no sabía por qué Porque pues Yo no crecí realmente En una casa de músicos Mi papá tocaba Pero era como que a las 500 Y él me enseñó Mis primeras notas Entonces si ustedes Sienten que traen eso Que simplemente les gusta Y por algo Es porque lo traes Y quieres Y lo más es de darle Y la música te jala Apenas empiezas un poco Y ya para cuando acuerdes Ya estás Ya ahora ya tocas en un grupo Ya para cuando acuerdes Ya estás tocando En un lugar acá Y así te vas Conoces personas Conoces personas Con las que empiezas a compaginar Y a empezar a entrelazar Esas metas Y que nomás le echen ganas Y que no se desmotiven Y que agarren un instrumento Y les sean fiel Si cantan Que canten Y si tocan Que toquen De casualidad Una de esas canciones Que te enseñó Con tu papá No fue la bamba De hecho De hecho sí Y nomás las pisaditas De la entrada Y hasta ahí Y no me volvió a enseñar nada Y de ahí yo agarré Y ya solito Y me enseñé Y estudié Y ya te digo La música Como que te lleva Uno no la lleva O sea La música te lleva a ti ¿Y alternando Con una cantante como Ale? No, sí Más que nada con ella Y yo la verdad No tenía En realidad Yo no tenía Como que ese afán De ser Artista como Famoso O original Ella fue la que me fue Sembrando esa semillita De que No, algo original Como que andar nomás De haciendo esto No, original Original Y ya ves Ahora ya tenemos Ahí varios temas En YouTube Y así ¿Cuál es El más grande sueño Que tienen? Pues ahora sí Que la gente nos apoye Y que les gusta nuestra música Y pues lograr Ahora sí Que la meta De estar en escenarios grandes En estar nominados Para los Grammys Para todo eso ¿Un Grammy? ¿Cómo no? Sí Hacer música Para tocar A nivel internacional Que la música trascienda Que se quede Que sea aceptada Por años Que no muera Y pues yo Mi meta personal Es vivir de la música Para siempre La verdad Es música Vivo para la música Yo Pues yo creo que Mientras ustedes Sigan haciendo música Tengan por seguro Que esto Va para largo Y Solo Gruperas Les desea Ahora sí que Una carrera Muy muy exitosa Muy fructífera Y que nos podamos Encontrar en otro momento Para que vuelvan A saludar aquí A la audiencia De Solo Gruperas Un mensaje Que quieran darle A nuestro público Hola Nosotros somos Ali y Alex Y visiten Solo Gruperas Así es amigos De Sudamérica Un saludo A toda nuestra gente De Monterrey Apoyen nuestra música Como Ali y Alex Y sigan a Solo Gruperas Y sigan a Solo Gruperas